De todo lo que pasa en el mundo, solo me importa lo que te pasa a ti. Tú eres para mí más importante que el destino de la tierra, más importante que el porvenir del hombre. Ninguna causa, ninguna idea, ninguna utopía me haría renunciar a ti. En el fondo, poco me importa si el agujero de ozono se agranda o si la humanidad desaparece dentro de cien años. De nada sirvieron las palabras de los sabios, ni los milagros de los santos. No se pudo evitar una sola guerra, un solo sufrimiento, una sola injusticia en este mundo, desde que el mundo es mundo. Y yo, que apenas soy un hombre que te ama, ¿qué puedo hacer? Me dirás que soy un egoísta, tal vez, que me preocupa solo mi dicha, es cierto. Pero mi dicha lo sabes, eres tú, y todo lo que te pasa me preocupa. Todo el resto no cuenta, no sirve, no vale una sola sonrisa tuya. Si no te tengo, si algo llegara a sucederte, si por algún motivo dejaras de amarme, para mí sería el fin del mundo, de un mundo que solo tú lo justificas, que solo tú le das sentido. Ningún esfuerzo valdría la pena. Ningún Dios me devolvería tu alma. Ninguna mujer me daría tu amor, el mismo amor. Ninguna razón sería suficiente para seguir vivo, si de pronto, si por algún motivo, me faltarás tú, amor mío. Si no estuvieras tú, sentada junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú, en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer? ¿A quién sería fiel? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, cerca de mí no habría una canción, para inventar ni habría una razón, para vivir ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, no habría amor ni flores que cuidar, en mi jardín habría un corazón, en mi soledad, si no estuvieras tú. Si no estuvieras tú, en esta tarde gris, ¿dónde andaría yo? Si no estuvieras tú, haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Si no estuvieras tú, ¿a quién le iba a contar, que tuve una caída? ¿Y quién me iba a ayudar, quién me iba a levantar, si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú, sentada junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar, un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer, a quién sería fiel? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú. ¿Oh,